Este fin de semana, el Gran Premio de Canadá estará en el programa de Fórmula 1. Se trata de un lugar muy especial al que regresará el, actual, piloto de Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton llevaba dos años sin ganar una carrera, pero hace 17 años consiguió su primera victoria y muchas más. En el circuito Gilles Villeneuve, el piloto británico de Steven Higgy y su McLaren superaron a Nick Heidfeld con su BMW Sauber y consiguieron su primera victoria. Han pasado casi 17 años y Hamilton todavía no ha olvidado esta victoria. Aunque a esto le siguieron 102 victorias en grandes premios, Hamilton reflexiona sobre su primera victoria, tengo muchas ganas de volver a Montreal. Recordar mi primera victoria. Tenía 22 años, mi primer año en la F1 y solo mi sexta carrera. Fue realmente un sueño hecho realidad. Recibí mucho apoyo ese fin de semana. Y he sentido ese apoyo desde entonces. Gracias a todos, especialmente a los que estuvieron allí desde el principio, dijo Hamilton en Instagram. Shakira también planea realizar una gira por Montreal. Ha mantenido una gran base de fans en Canadá, donde ha realizado giras al menos cinco veces. Tal como están las cosas, esas son sus únicas fechas en Canadá, pero el director de música latina de Live Nation Canada, Ricardo Taco, sugirió que su itinerario podría ampliarse. El público y los fanáticos esperan un feliz reencuentro entre la reina de la música Shakira y la estrella de la fórmula un Lewis Hamilton.